Y esa es la situación que viven los habitantes de las tejerías en Aragua. Nuestro enviado especial, José Merchan, con el reporte. Amigos de Globovisión, seguimos en esta cobertura especial desde las tejerías en el Estado de Aragua. Duelo nacional en todo el país por esta tragedia que de alguna forma enluta al Estado de Aragua y a nuestra nación. Estoy en el sector La Hoyada, cerca la calle Arismendi, y ustedes lo ven en las imágenes de nuestra productora Cláudica Castillo. Esto que se encuentra acá son viviendas de la calle Arismendi, que fueron totalmente tapiadas, como pueden ver el colapso. Y al fondo de la montaña inicia lo que se llama la quebrada El Pato. Desde esa zona de la montaña, que viene bajando hasta esta calle Arismendi, y el sector La Hoyada, que atravesó todo este sector, es donde ocurren los deslaves, que el día domingo, en horas de la madrugada, se llevó todo a su paso. Viviendas, el área comercial, personas damnificadas. Y estamos viendo en el día de hoy las imágenes impresionantes que transmitimos a través de Globovisión. Aquí vemos diferentes organismos del Estado, tanto de Aragua como Nacional Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía de Aragua, Policía Nacional Bolivariana. También se encuentran el cuerpo de bomberos, el cuerpo de operación con los caninos para la búsqueda de personas. Y esto es una operación en marcha que se ejecuta de manera rápida. Y el llamado de emergencia que ha hecho el gobierno nacional en esta zona de desastre. Nosotros estamos compartiendo con ustedes parte de lo que se vive en Tejerías. El equipo de Globovisión se encuentra presente durante todos estos días para llevarles hasta su pantalla lo que aquí se vive. Es bastante lamentable, se respira dolor, tristeza y también preocupación, porque los habitantes están a la espera de saber si de alguna forma se supone que van a algún refugio. Pero qué será el futuro de ellos, si de alguna forma le van a asignar alguna vivienda. Otros preocupados por la parte familiar, que no encuentran a esas personas que están dentro del grupo de desaparecidas que rondan más de los 50, más de 30 personas fallecidas. Y nosotros estaremos bien atentos para llevarles cada detalle a través de esta cobertura especial en las pantallas de Globovisión. Este es nuestro compañero José Merchan, enviado especial al Estado de Aragua. Y en otro punto de las Tejerías está nuestro compañero Javier Flores, con quien vamos a establecer el contacto en este momento. Seguimos muy de cerca a todo lo que acontece acá desde Tejerías. En este momento nos encontramos en el casco central, la calle 19 de Abril. Lo que podemos observar aquí al fondo es la Casa de la Cultura Aurora Delgado. Allí se concentran médicos y enfermeros, más de 100 específicamente que serán distribuidos en más de 20 sectores para la atención de todas las víctimas que acá se encuentran en Tejerías. La información que he otorgado del personal de salud es que son distribuidos entre 5 por cada sector. Para aquel lado se encuentra el sector del béisbol. Cerca de esto está el puesto general de comando con todas las autoridades gubernamentales. Nosotros nos encontramos en esta cobertura para seguir llevándole toda la información a través de las pantallas. De Globovisión, retornamos nuevamente el contacto a la ciudad de Caracas. Gracias a nuestro compañero Javier Flores, también desplegado allí en Aragua, en las Tejerías, en medio de esta tragedia de grandes consecuencias. Tanto es así que incluso en el estado Miranda, en los Teques, en el Hospital Victorino Santaella, se atienden pacientes que son víctimas de esta tragedia que vive en nuestro país. Mileti Travieso se trasladó hasta el lugar y nos presenta el siguiente reporte. Gracias por el contacto y así es, el equipo de Globovisión se trasladó hasta el Hospital Universitario Victorino Santaella Ruiz, ubicado acá en los Teques del estado Miranda, justamente donde están siendo atendidos los sobrevivientes por el deslave ocurrido este fin de semana en las Tejerías del municipio Santos Michelena, en el estado Aragua. Y específicamente, como pueden observar, nos encontramos en el área de emergencia. Ya pudimos constatar que de los 11 pacientes que están acá recluidos, 3 ya han sido dados de alta, 2 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, justamente por traumatismo cráneoencefálico. Y los demás, pues, están siendo atendidos por el personal médico de esta institución. También pudiéramos mencionar que acá en este hospital se está haciendo entregas de donativos, por lo que usted puede acercarse hasta acá y hacer su donativo. ¿Y qué puede donar? Pues, justamente, agua potable, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, toallas, cobijas, artículos también de higiene personal para aportar un granito de arena. Nosotros nos mantendremos acá en el hospital Victorino Santaella para llevarles toda la información con respecto a los sobrevivientes y también a los insumos que se necesitan y usted también pueda aportar su granito de harina. Nosotros a esta hora nos encontramos a la espera también de las declaraciones por parte de la directora para que ella nos pueda dar más detalles con respecto a esta situación. Por lo pronto, regresamos el contacto a la Estudio de Noticias Globoviso. Mi Lady, muchísimas gracias. Más adelante vamos a volver a conversar. Y damnificados de las tejerías del sector El Béisbol y el Barrio Libertador, han denunciado que las autoridades solo han concentrado sus actividades en el casco central de esa localidad. Algunos habitantes de las tejerías Estado de Aragua que fueron afectados por el deslave del pasado sábado producto de las fuertes precipitaciones manifestaron su malestar y reclamaron la desatención en otras zonas afectadas en la localidad. Al respecto, solicitaron a las autoridades dar la debida atención a las demás zonas que sufrieron también graves daños por la tragedia en la entidad aragüeña y que hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte de las diferentes autoridades. Y la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN se mantiene desplegada en los operativos de seguridad y proceso de rescate en las tejerías Estado de Aragua. Los funcionarios de este cuerpo de seguridad avanzan en la atención de las zonas afectadas por el desbordamiento de la quebrada Los Patos ocurrida la noche del pasado sábado. Debido a los daños ocasionados en la infraestructura de las casas y los comercios, los cuerpos de seguridad continúan las labores necesarias para atender las zonas afectadas en la entidad aragüeña. Vale destacar que el equipo de la Gobernación de Aragua ejecuta parte de los trabajos con maquinaria pesada para despejar las vías de acceso, calles y distintas zonas del municipio Santos-Michelena. El Fiscal General de la República, Tarete William Saab, designó a ocho fiscalías del Estado de Aragua y a la Fiscalía 39 de Derechos Humanos para que investiguen los sucesos ocurridos en la localidad de Las Tejerías. El titular del Ministerio Público, a través de su cuento oficial en Twitter, lamentó la tragedia que dejó al menos 52 personas desaparecidas y más de 36 fallecidos, producto de las fuertes precipitaciones vividas el pasado sábado 8 de octubre en Las Tejerías, Estado de Aragua. A su vez, se destacó que durante las últimas horas, los organismos de seguridad y los equipos de rescate han realizado búsquedas en el área con el fin de encontrar a los que aún se encuentran desaparecidos. La diputada del Consejo Legislativo por el Estado de Aragua, Fanny García, manifestó la solidaridad del ente parlamentario regional con quienes sufren por esta tragedia. García comentó que meses atrás plantearon la necesidad de realizar foros con respecto al tema del agua, con la intención de referirse a la tala de árboles en las nacientes de los ríos. Asimismo, catalogó lo ocurrido como una tragedia de proporciones incalculables, al tiempo que alertó con algunos dirigentes lo que podría ocurrir en la zona, aunque no sabía el impacto tan grande que tendría. La compañía anónima nacional de telecomunicaciones, CanTV, expresó su solidaridad con las familias afectadas por las fuertes lluvias en la población de tejerías. Mediante sus redes sociales, la operadora telefónica, Digitel, señaló que esta decisión se toma consciente de la importancia de las comunicaciones ante los referidos lamentables sucesos. Asimismo, aseguraron que los usuarios de las tejerías también podrán realizar llamadas gratuitas para facilitar las labores de búsqueda y el acercamiento de familiares que actualmente se encuentran afectados. Por su parte, Movistar indicó que continúan sus labores para mantener operaciones en momentos en los que estar comunicados es tan relevante. Por ello, expresó que los mensajes de texto constituyen una forma de comunicación efectiva con menor impacto sobre la estabilidad de red, al tiempo que garantizan la conectividad de un mayor número de clientes Movistar en todas las tecnologías de telefonía móvil. Bueno, ahí está pues la información, Digitel y Movistar, que han anunciado la liberación de su servicio de mensajería de texto. Y en materia meteorológica, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias de intensidad variable a llovinas aisladas en gran parte del país para la jornada de este martes. El organismo pronostica precipitaciones en zonas del Zulia, Los Andes, Llanos Occidentales, Huarico, Falcón, Aragua, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Sucre y Delta Amacuro. En horas del mediodía se espera abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en zonas del Zulia, Los Andes, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero, Huarico, Amazonas y Bolívar. La temperatura máxima es de 37 grados centígrados en Amazonas y la temperatura mínima es de 12 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida. Y volvemos al estado de Aragua, establecemos nuevamente el contacto con nuestra compañera Milady Travieso. Ella sigue desde el Hospital Victorino Santaella, en este caso está desde la morgue. Gracias por este contacto y así es, a esta hora nos encontramos específicamente en la morgue del Hospital Universitario Victorino Santaella Ruiz, ubicado justamente acá en los teques del estado Miranda, donde a esta hora ya pudimos constatar que ya han sido trasladados algunos de los cuerpos que dejó la tragedia en las tejerías del estado Aragua. Nosotros pudiéramos mencionar que de acuerdo a la información obtenida por las autoridades nacionales, hasta ahora se reportan 36 fallecidos y 56 desaparecidos por esta tragedia. Por el momento nosotros nos mantendremos acá para conocer los testimonios de algunos de los familiares. Y este es nuestro aporte informativo a esta hora y por lo pronto regresamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Nuestra compañera Milady Travieso desde el Hospital Victorino Santaella, desde los teques. Es tiempo de que hagamos una pausa, Bernardo.